Contratará la Policía Municipal del Ayuntamiento de Bacalar 30 elementos más en busca de reforzar la seguridad en el municipio. Con tan solo unos 60 policías municipales y más de 80 comunidades por atender la Policía de Bacalar, buscará contratar a otros 30 elementos policíacos. Quiero aclarar, 120 aspirantes, de los cuales solo se contratarán 30 porque solo tenemos 30 plazas disponibles. Estaríamos contratando 30 más. Sin embargo, aunque se encuentre con 120 aspirantes, de los cuales 60 de estos han sido evaluados por el C3, aún restan otros 60 que no han sido valorados por este organismo, el cual no cuenta con fecha para hacerlo. Una vez que termine de evaluarse a los 120 aspirantes, a integrarse a la Policía Municipal de Bacalar. ¿Cuándo será? No tenemos una fecha porque dependemos del C3. Señaló que todos los elementos de la Corporación adscritos al municipio de Bacalar han presentado los exámenes aplicados por el C3, por lo que se cuenta ya con los resultados mismos que serán dados a conocer luego de la evaluación a los 120 aspirantes a poseer policías municipales en esta entidad. Para Notivisión, José Palma.